Ok, oye, tú no estás escuchando, yo no estoy hablando de la cosa, que yo quiero decir una cosita aquí hoy, porque, como se pone a hablar, con la gente, o de la guerra y lo que está pasando, y yo no sé por qué, esto es como que algo común, o sea, lo que voy a decir ahora, es como que, algo común, que un denominado común, que yo he visto que todo el mundo está haciendo, que es, pero es que jamás, la gente de los palestinos hizo esto, hizo lo otro, y por eso es que esto, y escucho a otra gente que me dice, no, lo que pasa es que Israel hizo esto, hizo lo otro, y yo me levanté, no sé, no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa, que hizo jamás, que hiciste a él, yo lo que quiero es que pare, que pare, que pare, que pare, que pare, ya, que pare, pase, 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 a mí, las dos sociedades, si tú llevas como una guerra, es porque tu sociedad está mal, tú sabes, están llenos de hoy, eso no, no, ella era mal, que viva la muerte, digo, las cosas buenas, entonces, después de que él dijo eso, que es lo que yo he dicho, como que ella me dio cuenta, y digo, ella era mal, pero es que, no me importa mucho que, que hizo, lo que quiero es que pare, no es como que quieran tener una discusión, a ver quién es bueno, quién es malo, ese no es mi punto, cuando yo hablo de la guerra, o empiezo un tema, como seguro, digo, ¿qué hablo? ¿viste esto? Bueno, eso está brutal, me da una pena brutal, con la gente que está muriendo, y yo digo eso, y automáticamente la gente empieza a hablar lo bien de ir a él, o empieza a hablar lo bien de jamás, y es como que, pero es que, yo lo que quiero es que pare, yo, no quiero saber quién tiene la razón, ni nada, eso no es mi interés. todo Ah, mi gente, eso era lo que quería decir, quiero para, yo por lo menos, yo, 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 ah, porque otra cosa que quería decir es que es normal. Entoc, también, pensaba, mamba, y decir, no, pero es que la Biblia dice, que esto, es que la Biblia es esto, y yo te digo, diantres, pero... Que yo hago Porque es que la Biblia según la gente A veces es el libro más sagrado Que uno puede llevarle la contraria Y pues O sea, me asiento a rezar pero que hago No digo nada Protesto Yo, yo, yo Yo no sé Yo no sé si yo hablo afuera Por pensar así o por decir esto Pero, o sea, lo que llamo afuera Que no sé muy bien Que es tampoco Pero porque yo digo que, mano Yo lo que quiero es En el mundo, mano Tengo que llevarle la contraria A la Biblia también, o sea, porque la Biblia Me la estoy diciendo que es lo que dice Y que eso es parte de Y yo, mano, pero es que, ok, pues entonces Voy a hacer poquito No sé No sé Pero no, aquí estamos Don Gateando entre Don Gato y Will Te ir a ver Amén Amén Amén